El 87% de los jóvenes considera que las próximas elecciones son la oportunidad para transformar el rumbo del país. Incluso el 89% manifestó que irá a las urnas el próximo año. Estos son algunos de los resultados obtenidos en una encuesta realizada en 13 ciudades del país. Una encuesta realizada a 2.556 jóvenes entre los 18 y 32 años reveló que el 85% considera que la actual situación socioeconómica y política del país influirá en las próximas elecciones de 2022. De esta muestra, el 41% se inclina por un candidato de centro, 25% de izquierda, 23% de centro izquierda, 7% de centro derecha y 5% de derecha. El 87% considera que votar es una forma de ayudar a transformar y cambiar el rumbo de nuestro país. Es importante mencionar que el 89% de los jóvenes entrevistados piensa votar en las elecciones del Congreso y presidencia del 2022. Asimismo, el estudio muestra que los jóvenes perdieron la confianza en las instituciones. Solo el 9% cree en presidencia. Sin embargo, uno de los mayores hallazgos demuestra que las emociones que predominan a raíz de la coyuntura es la tristeza, ira, miedo y frustración, y solo el 5% se sienten alegres, cifra que disminuyó comparada con el año pasado cuando el resultado fue de 66%. La alegría, emoción que predominaba en nuestros resultados de enero y noviembre del 2020 pasó al último lugar y hoy la tristeza es la emoción predominante de nuestros jóvenes con un 33%. Este año la situación laboral, económica y de seguridad personal ha empeorado para los jóvenes. La falta de empleo es su principal preocupación con un 74%, la pobreza en un 53%, los hechos de corrupción en un 48%, las demoras en atención a la salud 43% y la inseguridad en un 44%. Esta tercera medición de la gran encuesta nacional sobre jóvenes de la Universidad del Rosario, cifras y conceptos, y el tiempo, también demuestra que el 84% de los consultados se sienten representados por el actual paro nacional, el 91% protesta en rechazo al gobierno y el 87% por la violencia.